Bien, vamos directamente con bálsamos para una herida reciente. Vamos a hablar con Ascha y esto es ir a hablar con nuestro noble. En un principio ahora en Lincoln ya no somos un enemigo, por lo tanto podemos seguir a quien queramos y los enemigos no nos detectan. Y eso me mola muchísimo. Queremos seguir a esta mujer para ver qué nos contaba sobre nuestro guerrerito. Así que vamos allá. Ascha, ¿dónde está Jungwal? Traté de consolarlo, pero me rechazo. Adoro al muchacho, pero temo que será de él si hereda el título de su padre. Es frágil y atolondrado. Y está loco. Lo vi cabalgando hacia el norte siguiendo la calzada romana. Hacia el viejo árbol donde solía pasar tiempo con su padre. Vale. Traicionasteis a vuestro pupuilo. ¿Quién os obligó a mentir así? ¿Qué demonios os obligó a engañar de tal forma? Nadie me obligó, Eivor. Sentía el deber de continuar por el bien de la comarca. Hasta que supe la verdad. Bonita respuesta a una fea mentira. Vale. No vamos a hablar nada más con ella. Bien, tenemos que buscar a Hundal y hablar con él. Y sabemos que solía pasar tiempo con su padre junto a un árbol alto y anciano. Así que el único que me parece es ese de ahí, la verdad. Además hay una fogatita ahí al lado, así que no voy a llamar directamente ni a Sinun. Y recordad que para este capítulo 4, en un principio, tendremos que hacer dos misiones y hablar por un lado con Hundal y después ir a hablar con el Zengas. Ahí está. Mirador del regidor. Eivor, qué agradable sorpresa. Perfecto, borracho. ¿Quieres que bebamos juntos? ¿Con cuál? Ven, siéntate. Códrate conmigo un rato y contempla... Complenta... Contempla... Las vistas. Perfecto, eh. Ya que está mal, ¿sabes? Supongo que esto lo animará a lo mejor. Corrámonos una juerga entre el verde de la hierba. Supongo que a mí también me habría caído bien. Tenía un gran corazón y amaba a su pueblo. A mí también me habría gustado. Solíamos pasear por aquí todo el rato. Me llevaba de caza, pero solo atrapaba las alamayas más ridículas. Si es que me cobraba alguna presa. Era un cazador malísimo. Pero siempre me decía que se sentía orgulloso. Siempre. Por tu padre, por ti, por Lincolnshire. Por tu padre, Lord Humveort, de Lincolnshire. Las otras respuestas a la misma... Puede que haya abandonado este mundo renqueando, pero en vida fue firme como este árbol. ¿Un roble viejo y sabio? Sí. Escal. Escal. Ahora para que te haya echado algo en la bebida. Y luego... Y luego dice mi padre... La cabra era esta, pero no has acertado en el extremo. Esta es la noruega. Pero no sabemos quién es aún. O sea, que sí vamos a ir. Vayamos a Grimsby. Uy, a Grimsby. Eso, eso. No hay tiempo que perder. Detrás de ti. O sea, que sí existe, ¿verdad? Aguanta. Aguanta. Ah, vale. Pensaba que eso me había liado. Vale. Hay que escoltar a Oswald. Cuidado que estamos borrachillos. Ahora vamos a disfrutar del esplendor de mi comarca. Los sajones y su diminuto esplendor. No has visto montañas, ¿verdad? O fiordos profundos como tajos de hachas de gigantes. Ni cataratas que parecen humear en lo más crudo del invierno. O niega refugia con un marido. Pensaba que eso estaría inventando. Oye, si tan esplendorosa es tu tierra... ¿Por qué huiristeis a Inglaterra? Ah, porque en un manto enjollado no crece el cereal. Ah, muy cierto. Lo admito, vuestros paisajes también cortan la respiración. Es muy bien, Inglaterra. Por silencio, si que es... Amo esta tierra y si acabo siguiendo los pasos de mi padre, cumpliré la sagrada misión de protegerla. Muchos me toman por ingenio en esta tierra. Pero les pediría que me juzgase por la esperanza de mi futuro. No por mi reputación del pasado. Si llego a tener poder sobre esta tierra y demuestro ser un mal líder, caiga la vergüenza y el castigo sobre él. Le decimos que tiene dos competidores, entonces. Creo que al final vamos a tener que tomar nosotros la lección, eh. Me parece a mí. Esto va a ser el capítulo 4 y en el capítulo... Eh, 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 eh. Ahora no. ¿Qué ha sido eso? Pájaros, Eivor. No, no, no. Hay enemigos, eh. No puedo dispararles, eh. Vale. Vale. Ahí hay a uno. Vale. Por aquí no hay nadie más. Estos tres han muerto. Los he visto arriba, justamente. Entonces... Antes de eso los he visto. Vale. No parece que haya nadie más, eh, por eso. Pero, o sea, antes había tres enemigos. Coño. No, no, no. Vale. Pero, ¿por qué no me salen? Aquí hay otro. Vale. Ahí hay otro. Vale, vale, vale. Y ahora estos me los marcan. Perfecto. O sea, ni los había visto, chaval. Ni los había visto y porque he tenido reflejos. Vale. Y aquí tenemos a los últimos tres. Vale. Prefiero cargarme primero aquellos, creo yo, eh. Buah, torturador. Este no lo mato un golpe. Voy a dar toda la vuelta, entonces. Bueno. Toda la vuelta, realmente. Este lo mato un golpe. A este, si le doy ahí... Vale. Perfecto. Mato a este. Y el otro ha huido. Ah, no. El otro está allí. Vamos. No, me he fallado. Ahí está. Ahora sí. Vale, bastante bien. Bastante bien. Nos han detectado el final, pero porque no podía matarlo. Y me daba para lo dar toda la vuelta. Así que dentro lo que cabe. No, no estoy yo. Han intentado matarte dos veces, Junwald. Y las dos han fallado. Cuestión de suerte. Si no tienes más cuidado, lo conseguirán. No, no estoy yo. Alguien en Mercia quiere verte muerto. Y matarán a cualquiera que se ponga... No, vamos a ir a ver a la Noruega. Sí. Incluida mi querida Suámburo. Mi amada. Vamos. Démonos prisa. Hablo en serio, Junwald. ¿Me estás escuchando? Alto y claro. Sígueme. Vale. Vamos a ir andando entonces. Junwald, ¿de verdad este sitio seguro? Es el lugar más seguro de la comarca. Aquí me tienes, con opciones de ser regidor. Pero aún así debo demostrar mi valía. A ti, a la comarca, a ella. No puedo hacer nada sin mi amada. Gracias a ti me he dado cuenta de lo mucho que la he descuidado durante este fácil... Pero tío... Esto tengo que verlo. ¿Sabes? Porque estoy viendo que me va a pasar como la saga con Basin que se va a poner en medio. ¿Sabes? Y como estamos aquí al lado y están viniendo los dos, paso sinceramente porque ha decidido ir andando. Y por total, está el pueblo aquí a 110 metros. Más o menos. Así que no me importa ir andando. Pero para que me salte otra vez... Me parece nuestro caballo de la nada. Venga. ¡Fuera! ¡Que no vengas! Va a aparecer otro antes de que lleguemos al pueblo. ¿Me estás diciendo esto en serio? Vale. Aquí llegamos ya. Así que bastante bien. Ok. Pues llegamos a Grimsby donde está la noruega. Y míralo, otro maldito caballo que viene. He tenido que matar ya a tres caballos. ¿Sabes? Porque tengo miedo de que me aparezcan en la cinemática. Me ha hecho fundar el espabilado un poco que te cuesta correr. Que no estás gordito. Venga. Gracias al cielo. Ahí está. La chica de ahí al final, supongo. O sea que sí es cierto. No es una mentira. Bueno, ahora la mentira la lo descubriremos realmente. Hermosa. Hunwald. Te da vapor muerto. ¿Por qué no me enviaste ningún mensaje? Tienes tiempo, tesoro mío. Te ruego que me disculpes. Estoy bien, amor mío. Tanguidezco sin ti, pero sigo adelante. ¿Quién te acompaña? Ah, sí. Es un honor presentarte a Eivor, del Clan del Cuervo. Hola, Eivor. Encantada de conocerte. ¿Qué me alegro de conocerte? No tengo tiempo. Igualmente es su ámburo. No sabía qué pensar de las historias de Hunwald, pero veo que existes. ¿Te sorprende que esté con una danesa? No mucho. Me sorprende que tú estés con un sajón. Hunwald se granjea los cariños más variados. Eivor accedió a ayudarme a encontrar a mi padre. Pero las cosas no han salido como esperaba. ¿Qué ha pasado? Mi padre ha muerto. Por lo visto, a causa de una cruel enfermedad. Luego fue enterrado en un sótano. Oh, mi amor, lo siento. Y alguien en tu comarca quiere que Hunwald siga a su padre hasta la tumba. Que lo intente. Le cortaré el cuello. Va a celebrarse una asamblea con tal. Es mejor que Hunwald permanezca aquí hasta que pueda asistir. Amor mío, ¿y si lo abandono todo? Si renuncio al cargo de mi padre. Si me quedo aquí contigo. Solo es tú y yo. No, Hunwald. Esta comarca necesita un líder valiente y bondadoso. Sigue la estela de tu padre y lidera la comarca como él. Hmm. O sea, lo meditamos a él, ¿sabes? A menos que alguien nos suponga lo contrario. Entra y descansa, amor mío. Ahora debes reposar. Cuídate, Eivor. Y gracias. Vale. Ok. Pues de la hacha no creo que dudamos, la verdad. Han intentado matarlo más de una vez. Mi ojara que esté a salvo. No lo dudo. Ah, siendo nórdica, nadie presupone que es débil. Eso está guay. Perfecto, con esto terminamos bálsamo para una herida reciente. Pero si no me equivoco, nos queda hacer otra misión del capítulo 4. Pues bien, vamos con la segunda parte del capítulo 4. Vamos con el Zen de Lincoln y hemos de hablar con a Elfgar, el segundo contendiente al Zen, o mejor dicho al condado. A ver que nos cuente. Venimos a Alp. Alp de Stan, ok. Y tenemos que hablar con él. Tenemos que tener presente que tanto el cura, como Hundalf, como a Elfgar se quieren presentar como regidores de la comarca. Y de momento, a menos que nos ofrezca algo este hombre, nos tenemos que quedar con Hundal. Me alegro de verte. No me deja hablar. Bienvenida a mi hacienda, amiga mía. Zen Alfgar. Las dimensiones de estas tierras son impresionantes. Ya lo creo. A veces me pierdo en este mar de trigo cuando nado hasta mi isla. Entonces eres un hombre bastante rico. Yo diría más bien un lago. ¿No decías que querías enseñarme algo? La última vez que hablamos dijiste que querías enseñarme algo. ¿Qué era? Ah, sí, lo dije. Observa. Esta excelente arma perteneció a nuestro querido regidor, Humveort. Antes de su muerte prematura. La dejó aquí la última vez que cazamos juntos. Ahora quiero que sea tuya. Ok. ¿Pretendes ganarte mis favoras? Si perteneció al regidor, ¿no debería pasar a manos de Hundal? Supongo que sí. Pero pensé que sería más apropiada para ti. Tú sabrías cómo usarla. No, sabemos que Hundal un cazador no es. Cógela y ven aquí. He planeado una fascinante jornada de caza. Ok. No hablemos de política y asambleas. Disfrutemos juntos de los frutos de mis tierras. ¿Vamos a cazar o coger fruta? Las dos cosas, si quieres. Lo que te apetezca. Verás que soy generoso con lo que produce mi hacienda. Ok. Curioso. Vale. Arco ligero. Mmm. Seré claro, Eivor. Un oso enorme merodea por mis dominios desde hace unas semanas. Hay que matarlo o acabará provocando una tragedia. ¿Me has hecho venir para cazar a un oso? Sí. ¿Y te agradezco tanto que hayas venido? Creo que sabes mejor que nadie que soy la persona adecuada para liderar esta comarca. Aunque el linaje real de estas tierras prácticamente ha desaparecido, sus gentes siguen llenas de vida. Pero esta comarca la adquidece y necesita sangre nueva para guiarla. Como yo. ¿Disculpa? Yo personifico esa sangre nueva. Quizá debería postularme al cargo de regidor. Otra vez con ese sentido... Molaríamos ponernos nosotros, sabéis que fuéramos nosotros. Como el de vuestro... Vuestro dios del trueno. No recuerdo cómo se llama. ¡Ur! Continúa. Lo que quiero decir es que, por lo poco que he visto, disfruto de la compañía de tu gente, o de gente como tú. Y no me importa lo que digan esos necios de Herefrid y Hunwald. Los daneses sois personas decentes, no sois unos brutos. Me alegra oírte decir eso. Recuerdo que cuando llegaron los daneses, los lugareños tenían miedo. No miedo a que los saqueaseis. Miedo a que... ¿Vamos a cazar, Alfgar? ¿O lo que quieres es que te haga unas trenzas? No, a cazar. La guarida del oso debe de estar cerca. Ok. Vale, en un principio este... También parece ser un aliado. Grimm, viejo amigo. ¿Cuánto me alegro de verte por aquí? ¡Qué agradable sorpresa! ¿Qué sorpresa? Me dijiste que viniese. Sí, ¿y qué tal por Grimsby? ¿Qué tal el resto de daneses? No puedo hablar por todos los daneses. Pero yo estoy bien, con ganas de cazar, como decías esta mañana en tu mensaje. Sí, es verdad. Muy bien, hablando de daneses, me gustaría presentarte a Eivor. Igual los conocéis, ya que los dos sois daneses. En realidad soy nórdica. Lo sabría si lo hubieses preguntado. Encantada, Grimm. Un placer que te unas. Oye, Eivor. ¿A ti también te dijo que solo veníais aquí a cazar? Me... Sí, a cazar un oso. A eso hemos venido. Estamos de cacería, lo prometo. ¡Ay! Amigo. Hay una nueva colina arriba. Parece un buen lugar para que haya una guarida. Si el animal es tan grande como dice Alfgard, tendremos que acabar con él entre los tres. Adelante. Vamos a por una capa de piel nueva. Ojo cuidado, ¿eh? Ojo cuidado porque este parece que miente más que habla. En este bosque hay toda clase de criaturas. Si no encontramos al oso, encontraremos a algún otro animal para la ciudad. Gozo de un derecho divino sobre las tierras de mi hacienda. Dios proveerá. No os preocupéis. Y es como demasiado egocéntrico, ¿sabes? No me gusta. Vale. Cuidado, ¿eh? Esta es la entrada. Aquí habita un animal. No hay ninguna duda. Bien. ¿Qué? Vale. Cuidado. Que son lobos. Vale. Activa, pero activa. Vale. Ahí está. No tengo flechas, ¿eh? Ojo cuidado. Arrúbate con green, pero si estamos aquí los tres, ¿no? Vale, vale, vale. Se está moviendo, se está moviendo. Se me había quedado bugueado y el hombre no se me movía. Ojo cuidado, ¿eh? Ojo cuidado con esta misión porque yo he oído dos veces que... ¿Eh? ¿Fuego? Es humo. Es humo. Dios mío. Mi hacienda está ardiendo como una vela. Pronto será un mar de fuego. Ojo cuidado, ¿eh? Eres una persona capaz. Yo no sabría cómo hacer frente a esto. ¡Ayúdame! Te pido por Dios que me ayudes. Puedes contar conmigo. No tengo miedo a un grupo de mercianos endebles. Curioso. La vuelta que he dado. Tía. Se va a quedar sin tierras este hombre, me parece a mí. Mía. Vale. No deberían verme en esta zona. Vale. Vale. No quería atacar a este, pero... Me sirve. Perfecto. Este no. Golpe, 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 golpe. Y ahora puedo hacer esto. Pisotono aquí. Esquivo esto. Vengo aquí. Arrojar armas. Esquivo. Golpe. Golpe. Arrojar armas. Vale. No puedo pisotón. Sí puedo. ¿Cómo odio a estos, tío? Los abanderados, tío, son... Vale, aquí tenemos a otro. Pero está huyendo, ¿no? ¿Por qué tengo que matar a ese? Sí, sí. O sea, me marca este, ¿sabes? Cuando es de otros. Curioso. La verdad, bastante curioso. Pero vale. Vale. Ataque aturdidor. Ataque aturdidor. Perfecto. Golpe ahí. No sé por qué me he detectado a estos, la verdad. Porque era una patrulla que estaba por aquí y ni estaba atacando. Pero bueno, ok. Lo aceptaremos. Venga. Eran enemigos. Vale, tenemos que volver a hablar con... A Elfgar y a Khan de destruir... Su bonita casa, la verdad. Te has quedado sin mucho territorio, ¿eh? Los hombres que querían quemarte están muertos. Apaguemos los fuegos. De acuerdo. Vale. Si nos fijamos, están intentando acabar con Hundalf, están intentando acabar con Alfgar, pero este se podría haber atacado así solo, la verdad. No sé, no sé, sigo sospechando mucho del cura. De momento... Qué desastre. Un mar de cenizas. Gracias, Eivor, has hecho lo que has podido. Tienes una gran fortuna, Alfgar. Te recuperarás. No lo dudo. La carga de trabajo que tengo por delante... ¿Había estado bien? Por Dios, todopoderoso. El oso ha vuelto. ¿En serio? Iré a Lincoln para asegurarme de que todo salga bien. Ok. De repente ha aparecido un oso de la nada. Y con esto ha terminado la misión. Bien. Regresamos a Lincoln y vamos a hablar directamente con Ascha. O Ascha, sí, literalmente. Para hacer la misión donde caiga la piedra. Vamos allá. En un principio esto se va a celebrar ya directamente el Zen... No, el Zen no. Me estoy liando con las palabras ya de tantas cosas noruegas. La reunión y se va a decidir un nuevo rey. Así que vamos allá. Ascha, ¿está todo listo? La asamblea con Dal empezará pronto. ¿Vais a asistir, Eivor? Nos tranquilizaría vuestra presencia. Vale. No aún tengo cosas que hacer. Tengo curiosidad. Voy a darle a esto. Vale, no podemos hacer nada más. Ok. Vamos para allá. Uf. Vamos a decidir el próximo regidor directamente. ¿Cuándo comienza la votación, Apadesa? Doce respetables señores de Lincolnshire ya han emitido su voto. Tenemos un empate. Cuatro votos para cada candidato. Ojo. Ahora sois vos quien debe romper esta igualdad. ¿Yo? ¿Quién lo ordena? Parece que os habéis ganado la confianza de los tres candidatos. Incluso el obispo aprecia la fortaleza de vuestro espíritu. ¿A quién me forse vais? A ver. Este voto es importante para vuestro pueblo. ¿A quién me aconsejáis votar? Valoro a los líderes competentes y justos. No a amigos ineptos con poder. Eso me ha gustado. Cualquiera menos Kungwald, decís. Quiero ajude de mi familia. Pero no sería capaz de cuidar ni de una piedra sin salir malparado. Rezaré para que sea Dios quien guíe vuestro voto. Y no el diablo, como me temo. Ok. Vamos a poder hablar ahora con todo el mundo, eh. No volverás a darme disgustos. Cuidado. Ojo, cuidado, eh. ¿Cómo estáis? ¿Es cierto lo que dicen? ¿Que habéis venido a romper el empate? Así es, señor. ¿Tenéis algún consejo antes de que vote? Humbert fue un hombre honesto y valiente. Si bien algo imprudente, aprecio esas mismas cualidades en su hijo. Kungwald tiene mi apoyo. Cuidado, Algar. Vamos a descubrir que todos han votado el mismo. ¿Sois el asistente del rey Sheol? Sí. Claro, de lo mismo peinado. Sí, a su afecto y su apoyo. Sea cual sea el resultado de hoy, cuenta con su bendición. Veo que aprende rápido. Bien. Eso me ha gustado. Vale, vamos a hablar con todo el mundo antes de decidir, eh. Por lo que parece. Buenas tardes, Alfgard. Eivor, espero que no sea inapropiado pedirte que me apoyes. Lo necesito. La votación está más reñida que un ratón y un gato. Es una decisión complicada. Y no la tomaré a la ligera, Alfgard. Me encanta porque está sosteniendo a la espada, pero la espada la tiene otra. Pero debo decirte sin reservas que soy la persona que llevará a Lincolnshire hacia el progreso y la victoria. No tengo duda de tus convicciones. El voto para Kungwald hará que la casa del cisne Perot recupere su gloria. ¿La carta sirve de algo? Invitación a asamblea. Este misillo confirma la muerte del regidor Jundo, que falleció con dignidad y gracia, y cuya alma descansa ahora en las bondadosas manos de nuestro Padre Celestial. El Consejo requiere vuestra presencia en la próxima asamblea, que se celebrará para elegir el nuevo regidor de Lincoln. Ha sido seleccionado como candidato lo mismo Jerefried, el Teng, el Tudor y Jundal, hijo de Jundor. La puntualidad se considerará indispensable. Aquellos que se moderan no podrán emitir su voto. Grimm, me alegro de verte. Un cálido saludo, Drenger. Parece que los sajones se van acostumbrando a que los daneses acechen sus costas. ¿Cómo te posicionas en la asamblea, Grimm? Alfgar y tú sois amigos, ¿no? Lo somos. Es una buena persona. Pero mi voto es para el obispo. ¿El obispo? Qué extraña estrategia. Es fácil manipular a los cristianos. Desean tanto evitar una confrontación, que aceptan prácticamente todo lo que diga un danés. Hemos de tener presente que no hemos tenido relación ninguna con el miembro de la orden, ¿eh? Así que ojo cuidado con eso. Ojo cuidado. Obispo. Eivor, os agradezco que participéis sin temor en nuestra asamblea. Me sorprende que estéis a favor de que participe. La verdad es que a mí también me sorprende, pero es una forma de saber si Dios confía en mi buen juicio. Conmigo la comarca se recupera tras una década sin respeto a las leyes. Bien sabe Dios el gran amor que profeso por las gentes de Lincolnshire. Rezo para que os guíe adecuadamente a la hora de votar. Una táctica arriesgada y disparatada que quizá funcione. Bien. Os lo agradezco de todos modos. Que Dios os acompañe. Y me falta Jundal. Curioso, ¿eh? Muy curioso, la verdad, todo esto. ¿Cómo estás, Lord? Mis oraciones son fervientes y mi voluntad es firme, Eivor. Si soy regidor, traeré alegría a la comarca. El buen liderazgo no es solo hacer feliz al pueblo. Debes ser fuerte y tenaz y estar dispuesto a correr riesgos. Sí, por supuesto. Fuerza, sabiduría, firmeza y todas esas cosas. Estaré por encima del fango de la mediocridad. No temas. Es que lo veo como demasiado joven, ¿sabes? Y es como... Ojo, cuidado. No tenemos nada que investigar. Ah, vale. Tenemos los tres cuencos, pero no tenemos nada que investigar por aquí, ¿no? Hay enemigos fuera, pero esos son los de siempre. Y por aquí no tenemos nada. Vale, pues ha llegado la hora de decisión. Tenemos por un lado el cisne en medio. Tenemos a Alvgar en la izquierda y tenemos al cristiano en la derecha. Tenemos un pacto, así que de momento vamos a cumplirlo y que sea lo que Dios quiera. Vamos allá. Tres hombres, tres posibles futuros. Uh, Odín. ¿Cuál de estos títeres bailará mejor a tu compás cuando se lo pida? Pensando en mis intereses, sino en los de mi clan. ¿Quién mirará más por nosotros cuando más lo necesitemos? Nunca sabes con certeza qué lugar ocupas en el corazón de alguien. Elige solo por ti. Los tres tienen virtudes y defectos. Mira, os voy a decir, ¿vale? Mira, a Alvgar lo hemos pillado mintiendo, ¿sabes? Con lo de vamos a cazar, no sé qué, no sé cuántos. Y después he reaccionado raro con lo del oso, pero alguien le está atacando. Después tenemos a Hunwal, que mínimamente parece un buen tío, pero lo veo como demasiado crío y un poco loco. Y después tenemos a Jerezli, que nos han dicho que había un muy hembro del culto de la Orden. No nos lo han presentado y no sabemos con quién es, ¿sabes? Pero si tengo que tirar por alguien, tiraría por él. Así que voy a hacer así para que paren el mando una vez y voy a poner Hundal. Hunwal no es el más astuto ni el más listo, pero tiene valor. Exactamente. Oh, puedo ver... Vale, vale, vale. Si puedo ver los tres, eso me mola. Aunque algo arrogante, Alvgar es competente y adinerado. Sería un buen regidor, pero sería un aliado fiel. Exactamente. El obispo es conservador y está sumido en la devoción cristiana, pero es el más listo de los tres y ya ha demostrado su valía. Vamos a seguir votando por Hundal, ¿eh? Hundwal no es el más astuto. Vale, estoy a pasarlo. Al contantante en momentos difíciles. Y vamos a votarle. Lidera tu comarca con orgullo, cisne feroz. Yo creo que hemos elegido bien. Sinceramente. Por decreto de esta asamblea condal, el nuevo regidor de Lincolnshire es... El hijo de nuestro querido y difunto, Lord Hundwold, Lord Hundwold de Lincosair. Mucho feliz, ¿eh? No, no sé muy bien qué decir. Gracias, os doy las gracias humildemente. El obispo no está contento. La ascha tampoco es que esté muy feliz, ¿eh? Como todos sabéis, solo aconseja. Y ahora, solo nuestro recién coronado, Rey Seouf, puede ratificarnos. Que esto no os desasosiegue. Seouf es afín a sajones y las bases. Y aprobará los resultados. Míralo. La buena y noble amiga, Etelswila. La podredumbre. Arraiga en esta comarca. Míralo. Y solo hay una forma de erradicarla. Monseñor. ¿Qué hacéis? El consejero de esto. Nobles de Lincolnshire en pie. Por la gloria de los antiguos. Matadlo. Tengo curiosidad. En verdad. Ahora, por ver qué pasaría. Cuidado. Vale. El báculo. Ya sabemos quién es. Ya sabemos quién es. Coño, las bajas civiles. No me fastidies, ¿sabes? Vale, vamos a ir por aquí. Porque tengo esto. Ahí está. ¿Sabes? Las bajas civiles, ¿sabes? Pero no tengo más en medio. ¿Vale? Como me muera por la baja civil, así es claro que lo digo. Ala, muérete. ¿Vale? Voy a hacer esto, porque creo que esto no da bajas. ¿Vale? ¿Otro? ¿Qué me queda? No me va a ir por acá. ¿Vale? ¿Vale? Perfecto. Arrojar arma, ¿puedo? Vale, 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 vale. Pisotón. Esquiva. Otro fuera. ¿Puedo abrir la puerta? No, vale, carga cinemática. Joder. Tengo mucha curiosidad para ver qué pasaría si votas al obispo, ¿eh? Oh, este ha muerto. ¿Este es el Halfran? Ah, no, vale. No, es el mismo. Prepara tus posaderas, Jungwald. El asiento del regidor es tuyo. Te daré un consejo de guerra. No te demores en atrapar a ese pájaro de mal agüero. No puede estar lejos. No me voy a matar yo. Deberíamos enterrar a los muertos, ¿no? La decisión está en tu mano, regidor. Sí. Sí, claro. Enterraremos a los muertos y reuniremos un Fjord. Bien, empieza a actuar como tal. Venga. O sea, nosotros no vamos a ir como tal a por el báculo. Sabemos quién es, ha tenido su importancia en la trama, pero podremos cazarlo ya más adelante. Entiendo. No va a haber una quinta que sea ir a matarlo directamente. Lo cual hasta cierto punto veo bien y veo mal, ¿sabes? Pero sigo teniendo esa espinita de curiosidad por saber qué pasaría si decidimos darle la comarca. Lo buscaré, la verdad. No tengo palabras. Un hombre de Dios de confianza. Rezaré por estos mártires y atenderé a los heridos hasta que el último pueda tenerse solo. Cuidaos, Ascha. Y vos, Eibor. Que Dios o los dioses os guarden. Ahí está. Terminamos donde caiga la piedra, pero tenemos una nueva misión que hacer. Tormenta de espada en Ancaster. Tenemos una nueva misión. Así que directamente, vamos para allá.